Es un montón, es muchísimo, por supuesto yo no estuve desde el inicio, pero muchos años, sí, muchos años, así que un placer enorme y feliz de este festejo, esta celebración, que qué mejor que hacerlo con nuestra gente, con los televidentes, que bueno, están ahí disfrutando ahora, muchos en casa porque no pudieron venir, pero bueno, la verdad que era eso, celebrar junto con el televidente y bueno, hasta ahora viene todo perfecto, así que muy felices, gracias. Y gracias a ustedes por venir también, obviamente. Estelita, vos también sos como uno de los personajes de la ciudad que los patea todos los días, ¿qué significa para vos? Bueno, significa Canal 11 la vida entera, enterita, el periodista, su amigo, es Joanita, que no tiene horarios, no tiene días, no tiene turno, es una vocación, una pasión, una misión, una locura que se lleva en el alma. Por acá, Claudio Segovia, uno de los camarógrafos también históricos, ¿cuántos años en el canal? Y ya van a ser 23 años, 23, 24 años, sí. 23 de 30, ¿cómo era antes, hace 23 años y cómo era ahora? No, mucho más distinto, mucho más distinto. Desde las cámaras, la edición, los programas, y bueno, la gente desde ya ha cambiado muchísimo también. Ahora es más fácil, las cámaras son más chicas, las transmisiones son más fáciles. Nosotros antes teníamos acá con Rolo, teníamos un programa de Cristian, entregábamos la torta, íbamos con el móvil, levantábamos antena, prendíamos el grupo electrógeno, tirábamos 100 metros de cable para hacer una nota. Bueno, verlos cara a cara, porque nosotros decimos, la gente te dice, almuerzo con vos, me despierto con vos, pero verlos nosotros, estar acá es una alegría enorme. Ver cómo cada día uno intenta superarse, el canal sigue rodando, rodando y más gente se acerca, tanto de adentro como de afuera. Y para nosotros adentro, compartir cada momento, los momentos más especiales de nuestras vidas, los compartimos ahí con nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros amigos. Porque pasamos muchas horas, porque queremos estar, queremos acompañarlos y por supuesto, como vos decías, el cariño de la gente que es impagable, son parte de nuestra vida. Siempre se dijo una gran familia, ¿lo es? Es una gran familia, indudablemente, y esta cercanía que tiene el canal con la gente, lo que se está demostrando también en esta fiesta. Pero además la cercanía que tenemos nosotros entre nosotros, porque si el compañerismo que se da, la amistad que se da entre nosotros no sería de esta manera, sería imposible que esto se transmita, digamos. ¡Feliz cumpleaños entonces! ¡Gracias!